Cocodrilos y lagartos. Los cocodrilos, aligatores, lagartos, caimanes y gaviales son reptiles de gran tamaño que en conjunto forman el grupo conocido como crocodilius. Hay 13 especies de cocodrilos, 2 de aligatores, 6 de caimanes y 2 de gaviales. Algunas especies de cocodrilos vivieron con los dinosaurios hace 200 millones de años. Los crocodilius son cazadores que comen muchos peces, aunque las especies más grandes pueden comer animales del tamaño de cebras. La temperatura corporal de un cocodrilo es la misma de su entorno. Por lo general toman el sol en la mañana y luego buscan sombra o nadan para refrescarse. Los crocodilius grandes son los cocodrilos de agua salada y los cocodrilos del nilo que pueden medir hasta 7 metros de largo.